Este martes 6 y el miércoles 7 de abril un paro de 48 horas en virtud de lo que resolvió el plenario de Secretarías Generales de nuestra Federación Cono de Histórica. Y bueno, esto se da porque ya hace varias semanas que le estamos pidiendo al Gobierno Nacional, a la Secretaría de Políticas Universitarias, a los rectorados, la convocatoria a paritaria salarial. Nosotros llevamos un acumulado de pérdida salarial de un 20% en relación a la inflación durante el último año. Hay una inflación prevista de al menos un 48% por parte del propio Banco Central y en este sentido la pérdida que tenemos acumulada, además el aumento de precios que vemos semana a semana, claramente está impactando fuertemente en nuestras economías familiares, en nuestros bolsillos. Y bueno, nosotros necesitamos un incremento salarial ya, la apertura de las paritarias y bueno, que se respete, ¿no es cierto? Lo que se ha firmado también en lo que tiene que ver con condiciones y medio ambiente de trabajo, donde se tiene la obligación de convocar a paritarias particulares en la totalidad de las universidades. Muchos rectorados se están negando a esta situación, se están negando también al reconocimiento de los gastos, que tiene que ver con el sostenimiento de las actividades docentes que hemos tenido durante la pandemia, ¿no es cierto? Nuestros hogares, nuestras familias han sido las que han bancado en gran medida la virtualidad, la enseñanza desde la virtualidad y en este sentido estamos exigiendo el reconocimiento de gastos, la convocatoria a paritarias y bueno, y un aumento salarial acorde a lo que hemos perdido y a la inflación por venir. Y en este sentido nos reunimos con la Secretaría de Políticas Universitarias hace tres semanas, se comprometieron a convocar a la próxima semana, a los próximos días a una mesa de discusión salarial, esto no ocurrió y bueno, nos tienen a las vueltas y en este sentido es que bueno, ya hemos convocado a distintas instancias y ahora ya vamos al paro, a la huelga y si no hay ningún tipo de anuncio por parte del gobierno, ningún tipo de señales, seguramente un plenario de Secretaría General que se realizará el jueves 8 estará votando la profundización de las medidas de fuerza.